Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid por la defensa de la sanidad pública y en contra de la privatización de la gestión sanitaria en una nueva marcha de la marea blanca que ha recorrido la capital. Mira, mi puesto de trabajo indudablemente se traduce, yo trabajo en quirófano. Ya estábamos viendo el deterioro de la sanidad desde hace mucho tiempo. En material, el tema de la lista de espera quirúrgica está siendo vergonzoso, como están descapitalizando los centros públicos. Está mejor gestionado con la pública que no pueden demostrar en ningún momento que vayan a abalatar costes y no pueden demostrar, se les ha pedido por activa o por pasiva, que el coste de los presupuestos vaya a minorarse con el hecho de privatizar. Es puente, es un día complicado, pero entendíamos que no podíamos demorar y no podíamos posponer al mes que viene el que una vez más todos expresáramos nuestro malestar, nuestra disconformidad con estas medidas. Una manifestación que ha partido desde dos puntos diferentes de la capital, Colón y Neptuno, para confluir a la una del mediodía en la Plaza de Cibeles y continuar la marcha hacia la Puerta del Sol. Vamos a continuar saliendo a la calle y vamos a continuar también, si es cierto, como ha dicho el consejero de Sanidad, que próximamente se van a aprobar los pliegos de condiciones que privaticen los centros sanitarios. Desde el Partido Socialista de Madrid vamos a recurrir, ante todos los tribunales que sea posible, en virtud de la competencia, esos pliegos para paralizar la privatización. Como Partido Socialista de Madrid estamos donde tenemos que estar, defendiendo la sanidad pública, la educación pública y las políticas públicas, porque es lo público lo único que garantiza la igualdad de trato, la igualdad de consideración y la igualdad de oportunidades y es fundamental luchar en este momento contra la desmantelación de lo público que pretende el Partido Popular. La operación entrará en una fase clave si se materializan las intenciones anunciadas por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, de proceder de forma inminente a la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud de la región, por lo que la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública considera que la movilización es imprescindible para demostrar la unidad de la sociedad madrileña frente a lo que consideran un ataque sin precedentes al servicio público sanitario.